Buenas noches, don. ¡Claim! ¿Y tú qué onda, güey? ¿A qué te dedicas? No, jefe, pues, ahí ando, en la música va. Te encargo que me la cuides si me la traigas temprano. Sí, jefe, nada más vamos y venimos, no se preocupen. ¿Qué onda? ¡Claim! Se acaba el baile, se regresan, ¿eh? Sí, pa, ahorita venimos. Chica peligrosa Espinas y rosas Vuela mariposa Eres mi dopamina venenosa Ya no sé qué debo hacer Te pienso hasta el amanecer Me imagino contigo pasando la vida que siempre he querido tener Tus manos rozando mi piel Mientras la noche dejamos caer Ya no tengas miedo, no te fallaré Sé que tienes un pasado trágico Y también que tu exnovio es algo tóxico Para ir contigo No me importa el tráfico Estoy dispuesto a vivir algo caótico Ese tatuaje te luce tan bien Aunque en los demás no lo pueden ver Hoy se va a romper Evitemos problemas, apaga tu cel Solo vámonos, perdámonos, regresamos Cuando los dos no sepamos La solución a un problema Chica peligrosa Espinas y rosas Vuela mariposa Eres mi dopamina venenosa Tú me hipnotizaste Sé que pensaste que mi vida es normal Pero juntos somos la perfección No existe combinación que se pueda comparar Tengamos algo prohibido Me gusta sentir el peligro Vamos a escaparnos muy lento en sigilo Que tu padre se enoje conmigo Sabe que soy de calle Y que mi vida es un desmarre Pero a ti no te conoce muy bien En tu casa eres buena Y acá te la pasas por madre Las horas contigo Se pasan tan rápido No es normal Si tú me besas Empiezo a volar Creo que a tu lado he encontrado mi lugar Chica peligrosa Espinas y rosas Vuela mariposa Eres mi dopamina venenosa Braulio Garza Aerial Music Yeah Punk flex Yeah Sabe baby Solo pa' ti Dime que si Yeah 誰 Tengo feliz Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe